Las autoridades financieras obligarán a las casas de bolsa a endurecer sus políticas de identificación de clientes y tendrán que dar seguimiento a aquellos que realizan operaciones con fideicomisos. Para ello, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitirá disposiciones que se dirigen a estos intermediarios con el fin de fortalecer las medidas de identificación de personas que efectúan transacciones a través de esta figura. Como parte de las reglas que se someterán a la consideración de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, las casas de bolsa tendrán que recabar el número de identificación fiscal de sus clientes que se les hubiera otorgado en el extranjero cuando cuenten con éste de manera alternativa o adicional al Registro Federal de Contribuyentes. También prevén una excepción para que estos intermediarios puedan recibir dólares en efectivo de manera ilimitada, siempre y cuando se trate de fideicomisos constituidos por la Federación, por alguna entidad federativa o paraestatal, así como para cualquier persona moral mexicana de derecho público o cuando éstos sean fideicomitentes, fideicomisarias o sedentes. Con información de Romina Román, El Economista TV.